Dale like y suscríbete con la campanita, muy importante la campanita, si quieres que tu padre viva 10 años más Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Sí, he hecho ese gesto porque esta mano me duele porque acabo de venir literalmente hace 5 minutos del hospital Así que si veis que de repente esta mano no la puedo mover, es porque no puedo hacerlo Seguidme en Instagram, link en la descripción El caso es que chicos, acabo de salir del hospital y me acabo de acordar que hoy es el cumpleaños de mi padre Por lo cual he pensado en muchísimos regados, que si regalarle un iPhone, que si regalarle una Play, que si le regalo una partida con Grefg, que si le regalo una partida con Willyrex Pero como no tengo tiempo para nada de eso porque acabo de venir del hospital, vamos a hacer una cosa super chula Hoy chicos y chicas, nada más y nada menos, le vamos a hacer cositas muy pero que muy chulas a mi padre Pero antes de todo chicos, no olvidéis poner el código ARTA porque de verdad me apoyáis un montonazo Y por cada persona que ponga el código ARTA, vuestro padre vivirá 10 años más Y ahora chicos, os venís conmigo Vale chicos, creo que está viniendo, creo que está viniendo Espérate, 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 vamos a ver si está viniendo o no He visto al maldito coche aparcar, he visto al puto coche aparcar Rápido, rápido, tenemos que abrir su cuenta ya En el for... se llama... No, no, no veo lo que viene Vaya nombre papá, inicié el fornite, inicié el fornite Chicos, rápidamente porque mi padre acaba de maldito llegar tío Necesito hacer esto rápidamente para activar los regalos y todas esas cosas Lo que mi sorpresa va a ser es que cuando él llegue va a ver que el fornite estará abierto con un regalo de mi parte Y obviamente pues supongo yo que me irá algo muy emotivo o algo porque no tiene ninguna skin Le hace muchísima lesión tener una skin y no se la puede comprar básicamente porque no quiere enlazar ninguna tarjeta al fornite Ahí está chicos, se está iniciando el fornite Como veis ahora mismo está todo en ruso porque mis padres son rusos y tal y yo también Madre mía, es que estoy súper nervioso, ¿qué va a tener en la cuenta? O sea, ni siquiera había entrado a jugar en esta temporada en su PC Sí que me ha dicho que ha jugado desde el mío pero en el suyo se ve que no ha jugado absolutamente nada No tiene ninguna maldita skin, o sea... Lo primero que voy a hacer obviamente es poner el código ARTA Ahí está Vale chicos, aquí está mi fornite Y ahí está el suyo y creo que mi padre ahora mismo está bajando Vale chicos, es que no sé qué skin regalarle Podemos regalarle esta, a ver cómo reacciona porque esta es como así de caballero, ¿no? Le va a encantar Buah, es que esta es una maldita pasada, estoy súper dudando cuál comprarle Es que esta también está muy chula y esta madre mía, tío, ¿qué pasa? Las mejores skins del mundo aquí ahora Mirad chicos, lo que voy a hacer es comprarle dos skins Una de chico y otra de chico para que pueda elegir Es que creo que su reacción va a ser en plan Hijo, te amo, te quiero, eres el mejor del mundo Vale chicos, el primer regalo que le voy a hacer es esta maldita skin Que es la maldita hostia Aquí está, kilo kick, madre mía papá, vaya nombrecito Rápidamente chicos, abrimos el fornite Y a ver, a ver, a ver Ahí está chicos, ahí está todo en ruso Pon aquí, has recibido un regalo De XRTMSX, felicidades papá Ué, te lo pases muy bien hoy Un saludo de tu hijo del hospital Vale, salimos del fornite Y vamos otra vez a mi setup Comprar como regalo Casi me la compro para mí, pero como soy un buen hijo Se lo voy a regalar a mi padre Aquí está Y ahora se lo vamos a escribir en ruso Vamos a empaquetar solo en este regalito Y se lo enviamos Regalos regalados con éxito Y ahora chicos, creo que viene la parte más interesante del vídeo Vamos a ver cómo reacciona mi padre Voy a esconder la cámara y vamos a ver su reacción Vale, pues chicos, voy a dejar la cámara aquí Vale, os voy a mostrar dónde está básicamente Como veis chicos, aquí están los dos focos Y es que la cámara ni se ve desde aquí Porque es que siempre la cargo ahí Entonces yo creo que mi padre no se va a dar cuenta Así que nada chicos, vamos a esperarlo básicamente Nos vamos a ir y vamos a ver su reacción Tres días después No, 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 no Tema 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 Andes ¡Opa! ¡Estaró el padre! ¿Eto? 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 ¿Eto es equipar? ¿A te sabes que te ves en el mar? ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Heló! Creo que le ha gustado bastante, ¿eh, chicos? Bueno, chicos, creo que esta parte del vídeo os va a encantar. Mi padre me ha dejado su cuenta y cree que no tiene ninguna victoria. Y vamos a ganarle su primera partida en solitario. Vale, chicos, como veis, el mapa de mi padre no está ni completo porque no ha jugado nada. Por lo cual, no sé a dónde tirarme. No sé, al mismo momento me voy a tirar a señorío de la sal para conseguir muchísimas kills. ¡Ay, ese bot! ¡Ay, ese bot! Normal, es que la cuenta de mi padre... Buah, es que no ha jugado ya. No, puede ser, me lo ha robado. Pero bueno, compañero, ¿pero qué estás haciendo usted? Vale, dispara por ahí. Vale, vale, muertísimo. O este sí que no era un bot. Dejaros, por favor, dejaros en paz. Vale, muerto este. Vale, el otro también muerto, chicos. Ya llevamos cinco pedazos de kills. Madre mía, pero ¿quién eres tú, Jelly Beats? ¿Quién eres? Madre mía, es que estoy intratable hoy. Otra persona, otro bot. Te esquivo por aquí. Vale, 105. No, pero es que esa persona... ¿Pero usted quién es? 105. Vale, muerto. De momento llevamos ocho kills, nada mal. Y al parecer la mayoría eran bots. A ver, a ver, a ver si hago esto. Vale, muerto este. Vale, vamos a por el siguiente. Vale, perfecto. Como que la gente está caiendo demasiado rápido, ¿no? Es que ya llevo once malditas kills y he jurado que no es una privada. Voy una personidad, chicos. Pero bueno, amigo, ¿tú dónde vas? Abre la llama, abre la llama. A ver, a ver. Gracias, amigo. Muchísimas gracias, tío. Dios, que fácil que es matar a la gente aquí, tío. ¡Ojo, gente! ¿Vale? Este no parece ser bote. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, bien. Y por ahí había... Ah, no, está ahí. Vale, vale, vale. Otro muerto, ¿vale? Porque todo el mundo está... Bot aquí en la primera partida de la parte de mi padre. Por favor. Ay, por favor. Ay, ay, ay. Ay, por favor. 17 kills que llevo ya. Una persona, una persona, chicos. Pero bueno, tú, compañero, ¿qué estás haciendo ahí, bro? Uy, dos personas. Buah, chicos. Estoy reventando, tú. Ahí está. Otro muerto. ¡Uh! Este, este era... Este era zombie, tú. ¡Ah! Me había confundido con el zombie. Esto puede ser una 25 kills win, chicos. Llamamos a mi padre y vamos a ver cómo reacciona esto. Va a flipar literalmente. Chicos, último de la partida. Voy a llamar a mi padre. ¡Let's go, chicos! Ganamos la primera partida de mi padre en solitario. Y bueno, chicos, espero que os haya encantado el vídeo. Código harta. Un millón de likes. Todo el mundo suscrito. Adiós. No. ¡Guau! ¡No! Gracias por ver el video.